Emocionados por recibir la vacuna contra el COVID-19, los habitantes de Jalpa y comunidades cercanas en San Miguel de Allende recibieron al equipo de la marina que transporta al biológico Sputnik. Este hecho sin precedentes en el municipio desde el inicio de las jornadas de vacunación tiene como finalidad inmunizar a la población rezagada, embarazadas y mayores de 18 años, que por cuestiones de movilidad les era imposible trasladarse hasta la cabecera municipal para recibir la vacuna. Alrededor de las 11 del día de este 18 de octubre llegó un termo King con 1.300 dosis, 11 elementos de sanidad naval, 12 enfermeras del IMSS, el director del Issste Juan Luis Villegas Ortiz y seis de seguridad para establecer el punto de vacunación. Lo anterior derivó de una reunión sostenida la tarde del pasado domingo entre José Luis Villargas, jefe de la jurisdicción sanitaria número 2, Miriam Manuel Hernández, servidora de la nación, Eduardo Soto, asesor de bienestar y desarrollo social, así como el contralmirante Carlos Vera, quienes acordaron implementar dicha estrategia en comunidades indígenas originarias y zona rural. Por ello, este lunes el módulo móvil se instaló en Jalpa hasta las 2 de la tarde. Ahí destinaron 800 dosis del biológico en dicho punto. Posterior a ello, la unidad se desplazó a Corral de Piedras donde destinaron 500 vacunas. Cabe mencionar que este biológico en específico comprobó una efectividad superior al 90%. Sin embargo, no puede estar a más de menos 20 grados centígrados y una vez que la marina destina un lote para su aplicación, no puede pasar más de una hora y media sin aplicarse o pierde sus bondades. Además, el próximo martes la brigada estará en las comunidades de Galvanes y Atotonilco. Para el sistema de noticias de TV Independencia, con imágenes de Juan Pablo Fiscal informó Gladys Padrón.